Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. Muchas gracias a Nora Castillo por la supervisión de mi vestuario y estoy peinada por Geritage. Muchas gracias a Claudia por el peinado y a Vicky que me ha lavado el cabello. La cita es ahora en el Teatro Oficial Juan de Vera. Este domingo, 17 horas, reprise de Princesas de Diarte. Bueno, arrancan las vacaciones. ¿Qué va a pasar este domingo? En realidad empezamos de manera increíble. Ya tenemos la producción de Princesas 2, que es una nueva edición de la que fue un éxito hace tres años atrás, con nuevos chicos, agregamos más números dentro de la historia de las princesas y los talleres en la primera parte, por supuesto. En esto que nosotros llamamos el niño en movimiento y que es un ciclo que ya venimos haciendo en la edición número 6. Y decías fuera de cámara y en ediciones anteriores que el niño en movimiento es el primer Teatro Oficial que tienen los chicos. Sí, es el debut de los más pequeñitos, ¿no? O sea, y de aquellos no tan pequeñitos que entraron por primera vez. Así que todos a la escena. Hay una parte que se aprende en el salón de danza y hay otra parte que se aprende en el escenario, ¿no? Eso es este domingo 10 en el Teatro Oficial. ¿A qué hora? A las 17 horas, un horario con este frío lindo para disfrutar en familia. O sea que para las 19 están todos ya saliendo para ir a casa a tomar un buen chocolate y disfrutar las vacaciones. Ya empezaron las vacaciones, Dionisio, pero ustedes no se toman receso. ¿Va a haber actividad acá? No, la danza y los artistas no descansamos. Al contrario, aprovechamos. Vamos a seguir teniendo cursos de invierno para aquellos chicos de otros estudios, del interior también, y nuestros propios chicos que quieran actualizarse y perfeccionarse en las distintas técnicas que nosotros impartimos dentro del estudio. Así que en la primera semana de vacaciones estamos a full con los cursos de perfeccionamiento y en la segunda estamos viajando con un contingente a Buenos Aires a perfeccionarse los alumnos y los maestros también. Bueno, nos vemos este domingo en el teatro. Nos vemos y espero que disfruten con nosotros esta velada impresionante que vamos a tener. ¡Gracias!